El tiempo le robó, le robó Otro día más, volví a su habitación Se besó a vivir, cantando sin canción Quiso preguntar qué fue lo que falló Y en sueños dijo que fue el alcohol Quiso hablar, sé que lo sirvó Quiso hablar sin su corazón Pachó la mano al pantalón Mientras se esperaba encontrar Que ella esperaba en saber a tú ¡Vamos a vivir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que el sol o la mano al pantalón Mientras se esperaba contar Que ella esperaba en saber a tú Que el tiempo, que el tiempo le rompió Que el tiempo, que el tiempo, que el tiempo Llores de gracias, señores